Hola, buenos días. Soy Hector García, alumno de la Facultad de Derecho de la UL, y vengo a hablar de la delación y las modeles sucesorias. La delación. La delación es la capacidad de decidir qué tiene el heredero, en la cual manifiesta, se acepta o repudia la herencia. Para ello, la herencia debe ser ofrecida de forma concreta. Las fases desde la muerte del causante son varias. Apertura de la herencia, vocación, delación y adquisición de los bienes, en el caso de que la herencia haya sido aceptada. El derecho a decidir, también conocido como ius delationis, se extingue una vez el derecho haya tomado la decisión de aceptar o repudiar la herencia. Este ofrecimiento se realiza a los llamados en primer grado. Si estos repudian, este derecho se transmitirá a los llamados en grado posterior. Las modeles sucesorias. Hay dos tipos de modalidades sucesorias. Está la modalidad voluntaria, es decir, mediante testamento, en la cual heredero decide voluntariamente a quién entrega sus bienes. Y la modalidad legal, conocida también como vintestato, en la cual el causante no ha nombrado herederos. Al fallarse sin testamento, los bienes los reparte un órgano judicial. La relación entre la sucesión legal y la sucesión testamentaria. El Código Civil, en el artículo 658, dice que un sucesor puede entregar una parte de sus bienes mediante testamento, mientras que el resto de sus bienes sea entregado por disposición legal. En el caso de que una herencia sea ofrecida a un heredero por ambas modalidades sucesorias, el artículo 1009 del Código Civil dicta que si una persona es llamada por testamento y vintestato y repudia el primer título, se entenderá rechazado por los dos, mientras que si repudia a vintestato, aún puede aceptar el testamento. Muchas gracias. Aquí les dejo la bibliografía donde saquen la información, por si quieren profundizar en el concepto de la delación.